El enfermero Abro la puerta y se me cierra Busco la alerta y tanto se revela Sacando la banda por el cuello La cámara es un sello de tu sueño singular Atrapas con cadenas otro ruedo Pensando que este ya no es su propio dueño Sacando la comida bien cargada Y te echas ahí para casa al pobrecito azor Ya no quiero darte más consuelo Yo ya no quiero ser más dueño que espero Deja que no separen los líos Que grito al hastío Ya no puedo ser más Entonces tú crees que te sacas Verdadura lo que dura la mañana Cuántas lunas quise darme enteras La magabra primavera que le diste a mi soledad Atrapas con cadenas otro ruedo Pensando que este ya no es su propio dueño Sacando la estupenda bien cargada Y te trae pa' la casa al pobrecito azor Yo ya no quiero darte más consuelo Yo ya no quiero ser más tu enfermero Deja que los líos nos separen Que estoy llorando amare Yo ya no quiero ser más duro 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 Deja que los separen los líos Y grito a ti, niño, ya no puedo seguir Ya no quiero dar temas con suelo Yo ya no quiero ser más duerme, pero Cuesta que los líos nos separen Que estoy llorando a mares, yo quiero vivir